¡Hale! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, hoy vamos a terminar ya por fin lo que es el gimnasio, no sé de dónde me falta la arena Es que, esto está hecho un poco un caos, pero bueno, nos toca aquí plantar arbustos y aquí ya estaría Y aquí extender... ¿Y dónde me falta extender la...? ¿El césped? ¿Dónde me falta extender...? ¡Ay no! Es que esta misión es un poco caos, ¿no? O solo me parece a mí Miren, aquí sí que se ve el bug, pero no me dice que lo extienda, bueno ya Arbusto de coníferas, forma irregular Arbusto de coníferas, forma irregular Ovalada esférica, forma irregular Me gusta más... este ¿Cuántos tengo que plantar? Dos Vale, eh... voy a... poner... o no puedo Vale, voy a poner uno aquí y voy a poner uno aquí Perfecto, voy a quitar esto, esto ¡La palita! ¡La palita! Listo, excavado Esto ya va a estar excavado Listo Planta, planta, echar tierra ¡Ay Dios mío! Y... ¡Uy! Me di un pequeño lagazo Echar tierra aquí Y ya después la regamos Es que no sé, siento que este se ve más bonito En color y... En que está muy abultadito Arbolito esférico ¡Ay Dios mío! Arbolito esférico Creo que de uno... ¡Ay este! Este me gusta De 1.5 Ok, voy a colocar uno aquí Uno aquí Y uno por acá A ver Tú Tú Y tú La palita ¿Por qué aquí con dos también? Con tres ¿Por qué con tres y con el grandote solo dos? ¿Alguien me lo quiere explicar? Vale, uno Dos Y tres Y tres Perfecto Esto Esto Coloca planta ¡Planta! Listo Y esto aquí Perfecto No sé qué tan buena idea fue ponerlo aquí No sé si después lo puedo mover Creo que no Pero ya lo veremos Porque ahí está como en medio ¿No? Vale, aquí ¡Ay! Ya sé qué hacer con este No No Eso no era lo que quería hacer Voy a vender este Y voy a vender este Ahorita pongo el cosito este Pero estoy pensando que estos árboles Los puedo poner aquí Vale, uno aquí Aquí requiere dos Aquí uno Y uno por aquí atrasito Para que se vea bonito Y no se vean solitas las bancas Sí, no sé por qué no se me ocurrió antes Vale, esto Quito la planta Vale Voy, 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 voy Aquí Y aquí Perfecto Y me falta la de acá Vale, quito la planta Excavo Y lo ponemos Listo Coloca la planta Coloca la planta Y coloca la planta Echa tierra Listo Echa tierra Listo Y Echa Tierra ¡Listísimo! Ahora sí ¡Ay! Vean qué bonito ¡Uh! Nuevo punto de habilidad Ahorita ¡Ay! Se ve súper bonito ¿Y este? Ahí está No ¿Por qué no me...? Árbol esférico ¡Ah! A ver Hacha Fesa Mayor fuerza Rapidez Extendiendo los rollos De césped Más rápido Madriguera de topos Bici ¿Madriguera de topos? Voy a poner esta Me dio miedo ¿No es este? A ver Tienda A ver Arbolito Esférico Si es este 1.5 ¿Qué será? Y esto Obvio ya no lo puedo mover ¿Por qué no me lo...? ¿Les falta regal? No No, no les falta ¿Por qué no me lo está aceptando? No puede ser Si estaban re bien puestos A ver Voy a intentar con el ¡Ay! A ver Adolquines 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 De hormigón Adolquines De hormigón Son de 100% Y son beige Y beige Comprar ahora A ver Listo Gracias Ahora sí me vas a dejar poner El arbolito Arbolito Esférico Altura 1.5 Me gustó este Comprar varias A ver Te voy a poner Uno Aquí Uno aquí Y uno aquí A ver Si me lo acepta Voy a colocar primero este Completamente A ver si me lo Me lo acepta Porque si no ¿Qué caso tiene que yo vaya A ponerlos todos? ¡No! ¿Por qué no me lo acepta? ¿Será realmente que tengo que ponerlos acá? Es que no me lo puedo creer No Me lo puedo creer No me lo acepta Pero de este A ver Arbolito Esférico De 5 De 5 metros De 5 metros Santo por Dios Vale Uno bonito ¡Ay! Este me gusta A ver ¿Tú me aceptas? ¿Tú me aceptas aquí? No En ninguno de estos lados me aceptas Ok Pero Aquí sí Y aquí también Listo Buah ¡Qué arbolote! ¡Qué arbolote! Vale Esto Y esto Voy 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 Vale Ahora sí Voy a colocar la planta ¡Qué fuerte he de estar yo para poder cargar un árbol de 5 metros! O sea Debo de ser La persona más fuerte del vecindario Vale A ver este ¡Ay! Tengo que poner 3 Vale Uno Dos Y me falta el tercero Comprar el tercero Es que aquí no me deja A ver Y si muevo tantito La banca para acá A ver ¿Me lo contará? Es que no sé por qué no me lo cuenta aquí Vale Colocar Echar tierra Y poner esto aquí Vale Ahí sí me lo cuenta A ver Y si agarro este Lo vendo Es que lo que quiero hacer Es que las Las Bancas tengan una sombrita bonita Pero el juego está en mi contra El juego no me quiere El juego me Ah Aquí supongo Que no me va a dejar A ver Ahí sí coloco Esta más para acá Comprar ahora Porque aquí sí Aquí Lo más Aquí A ver Yo no sé si esto va a salir muy bien Que digamos Pero espero que sí Vale Totalmente excavado Echar tierra No me dejas Ahí está Echar tierra Y Vale Aquí sí me lo aceptó Ahora puedo mover la banca Y acercarla un poquito Ahí ven Puedo mover esta Acercarla un poquito Para acá Y comprar Otro aquí A ver Señora banca Por favor Puede quedarse un momento ahí Gracias Comprar ahora Lo voy a colocar Había un punto aquí En el que sí me dejaba Pero creo que aquí No me deja por este árbol ¿Puedo vender este árbol? Hacha todavía no disponible Uy Pues perdóname la vida Había un punto por aquí Vale Lo voy a poner aquí Que sea lo que tenga que ser Ya Hecho esto Hecho esto Y lo riego Ahora sí Voy a traer Mi banquita Y la voy a colocar Aquí Y esta La puedo hacer un poquito Para acá Ay Ven Que precioso Se ve Ay Ahora El esférico De 1.5 Este O este Quiero este Tiene que aceptármelo ¿Están de acuerdo? Voy a Voy a ver si Si me lo acepta No Estamos lejos Vale Para que se vea bonito Se va a ver un lugar Muy bonito Y reconfortable Para El caso es que Estos no me los acepta aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me lo quieres explicar, juego? ¿Puse un árbol de más? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, no importa Voy a comprar varios Ay, no No, 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 no A la tienda Aquí Comprar varias Voy a colocar Una aquí Una aquí Y una por Aquí Vale, aquí Perfecto Perfecto Listo Listo Y listo A ver Colócate Echa tierra Y esto O sea Arbusto Por eso no me los acepta Porque son arbustos Y estos son árboles Arbusto Esférico De 1.5 Gracias Quiero este Ay ¿Lo puedo poner aquí? No, esto sí Ya sería mucho ¿Cómo se vería? Se vería ya muy saturado ¿No? Yo creo que sí Vale, voy a colocar Uno aquí Voy a colocar El otro aquí Y Camilo se volvió Un poco loco Vale Por ahorita voy a poner Estos Y ahorita veo Donde coloco el otro Lo siento por Camilo En serio Ay, esos árboles En serio me gustaron Más porque eran Como rositas Y me encantaron Ahí es mío Vale, tú aquí Y me encanta Que se ve como Con color El El césped Este A ver Denme un segundito En lo que Camilo Se relaja Vale Vale Parece que Camilo Ya se calmó Pude Mientras tanto Pude poner esto Como yo quería Pero díganme Si no Se ve Hermoso O sea Veanme Esta zona Para Para descansar Es que necesito ¿Me podría subir aquí? No Díganme si no Se ve precioso Es que necesito Un buen ángulo Como Así A ver así Ah Perfecto Ya podemos terminar Esta misión La voy a dejar así Al 98% Porque Aquí me dice Extiende la arena ¿Dónde la extiendo? ¿En esta parte? Y es un 2% Aquí me dice ¿Cree que era acá? No Aquí no Entonces es en el de hasta acá Aquí me dice Extiende el césped Hasta donde Si ya está todo Entonces como son Supongo que son pequeños bugs Lo voy a entregar así Que se ve precioso Entonces vamos a terminarlo Por fin terminamos El gimnasio Puedo Ser feliz Ahora lo que quiero Es arreglar La casa en la que estoy Y venderla Porque quiero una más grande Quiero una más grande Donde pueda Poner Aquí atrás Una alberca Muebles Pueda tener Mi sala gamer Pueda tener Así bastantes Bastantes cosas Entonces yo creo Que lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscribanse No Gracias por ver el video.